¿Cuál fue el reencuentro con el Uruguay? El mensaje de los niños era como la parte más fácil de contar o que cualquier persona puede acceder a esa historia, recordar, bueno, era un país que estaba en dictadura, exiliados políticos que estaban en el exterior y uruguayos que estaban acá de diferentes frentes se unieron para mandar un mensaje en contra del gobierno de dictadura y a favor de derechos humanos y darle la posibilidad a esos niños de venir y conocer el país. Ahora, yo creo que las historias siempre tienen algo detrás, algo muy importante que pocas veces se ve y este caso me parece que era contar la historia de estos niños realmente, no de sus padres, de los protagonistas de la mayoría de los hechos, sino de aquellas personas que tuvieron que ir detrás de ellos y ir construyendo su vida a partir de las historias de sus padres y me pareció que era importante contar la historia de los otros. Yo eso se lo comuniqué al equipo y le dije, bueno, a mí me interesa contar la historia de estas personas porque siempre se habla de los protagonistas, pero no de los que tuvieron que estar detrás de ellos y, bueno, vivir la historia de sus padres. Yo les decía, yo quiero hablar de los juguetes que vos perdiste, de los juguetes que no te pudiste llevar en aquel avión cuando tú tuviste que esquiliar a otro país y, bueno, y hacerles entender de que era su historia y de que yo los iba a proteger, de que a mí me interesaba, que no me interesaba exponerlos mal, sino que contaran, que pudieran ser ellos los que contaran esta historia desde su punto de vista. Y entonces, bueno, fue difícil en algunos casos, pero bueno, quedando claro de cómo era la mirada de la película, de a poco fuimos entablando unas conversaciones con los de afuera vía Skype y de a poco se fueron abriendo y, bueno. Y así se fue generando. A mí me llamó mucho la atención un personaje que nunca había escuchado hablar, y no sé si se llegaba fácil a él o no, que es un español que era militante en aquel momento de la juventud del Partido Socialista Obrero Español, que es el autor de la idea del vuelo, y cómo cuenta que iban en un auto y fue una charla absolutamente coloquial y el tipo dice algo así como, ¿qué pasa si les metemos un avión con 150 niños en Uruguay? ¿Cómo llegaste a ese hombre a que te cuenten esa...? Porque estuviste con el que puso la semilla, digamos, no sé, el dueño de la idea. Y bueno, nada, parte de la investigación, Federico Mañero, y lo contactamos, y lo importante que después él de todo el tiempo que pasó reflexiona y se da cuenta de que en realidad eran niños, ¿no? Y que estaba buenísimo el mensaje, que era una idea increíble, que se logró lo que se pretendía, era mandar un mensaje en contra de la dictadura, a favor de los derechos humanos, pero eran niños. Y por más ganas que tuviesen sus padres de enviar ese mensaje, de volver al Uruguay, porque el mensaje también era, hola, somos exiliados, somos uruguayos y no podemos estar en el país nuestro, por más ganas que tuvieran esos padres que decían de enviar su abrazo a los familiares a través de sus hijos, eran niños. Y es la realidad. ¿Les quedó una sensación de desarraigo a ellos, por ejemplo? Sí, 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 porque yo creo que si son personas que vivieron mucho tiempo en el exterior y vienen, a pesar del deseo de volver de muchos y de acompañar a sus padres, es difícil volver a, para muchos, sobre todo los que tuvieron historias de vida complicadas con su familia, asentar raíces de vuelta en un país diferente al que estaban. Y hay muchos que volvieron y se tuvieron que ir de vuelta. Y aún, desde afuera, extrañan el Uruguay por todo lo que les transmitieron sus padres. Pero hay un conflicto de identidad, de exilio, con el exilio y un conflicto con, bueno, con el viaje en sí, concretamente.